Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 5 de Mayo Creo que la dificultad que tenemos hoy en la iglesia es que nos quedamos en la revelación, la cual no basta. La revelación es la Palabra de Dios que Él nos dio. Es algo objetivo, no es subjetivo. Es externo, no interno. Es la revelación de la verdad de Dios y los seres humanos. Podemos creer en ella sanamente y sostenerla como verdad, aunque no deja de ser tan solo la revelación objetiva de la verdad, revelada imparcialmente. Sin embargo, tenemos que ir un paso más allá, a la iluminación. La persona de fe verdadera cree la Palabra de Dios, pero ha sido iluminada de modo que conoce lo que significa la Palabra. Eso no quiere decir que sea mejor maestro de la Biblia, sino que tiene lo que los antiguos cuaqueros llamaban apertura. Su corazón ha sido abierto a la Palabra. En mi opinión, uno jamás tendrá demasiados textos. No me malentiendas pensando que creo que los textos no son valiosos. Sí lo son, pero los textos son el medio hacia un fin, y ese fin es Dios. La revelación que se nos da es un medio hacia Dios. El texto no es el fin, Dios lo es. Así que reúne todos los textos que quieras, pero no te detengas allí. Permite que el Espíritu Santo te mueva al área de la iluminación. Oh Señor, envíame tu Espíritu para que toque mis ojos y yo pueda ver. Muéstrame la verdad oculta en tu Palabra, para que en tu Palabra revelada, Señor, te pueda ver. Alexander Gross Oremos Oh Espíritu Santo, aliento de Dios, sopla tu hálito en mí para que pueda verte, como lo deseas tú. Ilumida mi corazón con el esplendor de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.